el cual ataca más que nada a chicos menores de dos años, con una alteración un poquito más marcada en chiquitos de tres meses a seis meses. Obviamente con la edad más pequeña los cuadros son más graves. Es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, que la gran mayoría de las veces va con tratamiento domiciliario, y de una muy clara forma de prevenir. ¿Por qué digo muy clara? Porque son todas las cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para que nuestro hijo, nuestro sobrino o el chico que esté viviendo con nosotros, este chiquito menor de dos años, no tenga esta enfermedad. ¿Cómo podemos hacer? Intoxicar, ventilar bien los ambientes, prohibir terminantemente que se fume adentro de la casa. Persona que fuma adentro de la casa, al ingresar a la casa, se tiene que sacar toda la ropa y bañarse, porque de los 40.000 tóxicos que tiene cada cigarrillo, gran parte quedan alojadas en los pelos y en la ropa de las personas que fuman, y de esta forma intoxican al chiquito. Esto produce una reacción inflamatoria que hace que al chiquito le entre menos cantidad de oxígeno, esa menor cantidad de oxígeno hace que se respire más aceleradamente para compensar esa pérdida de oxígeno y a su vez hace que el nene utilice músculos accesorios de la respiración que normalmente no los debe utilizar, como son los músculos intercostales. Por eso muchas veces vemos un chiquito que está agitado y una forma fácil de saber si está con dificultad respiratoria es ver cómo se notan las costillas en cada respiración. Para evaluar esto, el chiquito tiene que estar sin llanto y sin fiebre, que son otras cosas que hacen que el chiquito utilice estos músculos accesorios. Dijimos ventilados ambientes, dijimos prohibir el tema del cigarrillo, todo lo que sea calefacción, tiene que ser una temperatura igual en todos los ambientes de la casa, con estufas a leñas o estufas normales con buen tiraje, ya que estos polvillos muy pequeños irritan mucho la vía respiratoria. Tener en cuenta que al primer síntoma hay que consultar, siempre poner al chiquitito en posición semisentada, aportarle líquidos en una forma pausada, porque esta agitación y estos mocos que está produciendo puede causar alteraciones intestinales y empezar a vomitar. Y pasamos de tener un problema a tener dos. Entonces, eso sí, tenerlo en cuenta. Y bueno, cuando vienen acá se les hace un puntaje de todas estas cosas, de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el uso de esta musculación accesoria y las sibilancias, que son ese silbido que muchas veces escuchamos. Y ahí se hace una puntuación. Según la puntuación, como dije al principio, la mayoría de los chicos se van a casa con tratamiento, otros se quedan un rato en el hospital y el menor número de casos se queda internado por ahí un día o dos días para hacer un tratamiento con oxígeno y un poquito más de control. Coincido por aquí. Coincido por aquí. Coincido por aquí.